Hola amigos, antes de empezar con el vídeo, que bueno, obviamente ya ha empezado, tenemos promoción de Eneva Como ya sabéis, Eneva es una página donde se pueden comprar y vender productos tanto en físico como en digital Y en este caso tenemos siempre ofertas, pero hoy, precisamente hoy, desde el día 16, aunque esto es 17, hasta el día 19 Tenemos las ofertas del mes, tenemos un montonazo de juegos con unos precios, joder, bastante interesantes, ¿verdad? Si de por sí tienen un descuento bastante bueno, ahora tienen mucho más En este caso, no se vea, os lo juro, ha sido ver eso, he dicho, hola, ha sido ya Tenemos la segunda parte de Deliver Us The Moon, un pedazo de juego que en su momento me encantó Este me lo voy a pillar 100%, no sé si lo traerá al canal principal o al secundario, pero Amigos, Deliver Us Mars, se va a venir amigos, Deliver Us Mars, que me encantó el primero, amigos Y ha sido verlo, he dicho, ya ha salido Pero bueno, como ya sabéis, también tenéis un montonazo de más juegos con, fíjate, God of War Ragnarok De 80 a 45 euros, un producto en físico, todo ahí, ahí lo tienes Desde Stranding más de lo mismo, de 50 euros a 21, tenemos Spiderman, que es por esto El Spiderman me parece una locura, de hecho, eso de Jaime en manos hace unos días para que jugara en Play 5 Y a él pues le va a encantar también, la verdad Pero bueno, como ya sabéis, tenemos estas ofertas hasta el día 19, aunque bueno, aquí pone 7 días más Así que, oye, me hago caso de aquí Amigos, ya sabéis, Eneva, grande Eneva, es fiable, es barato y encima os lo recomiendo yo Mi gente, ahora sí que sí, os dejo con el videito Adiós, tenéis el enlace en la descripción, que siempre se me olvida, enlace en la descripción ¿Vale? Vais abajo, le dais a mostrar más y ahí aparece todo Adiós Muy bien, chavales, y Caramelo, y estamos en Remus Siege Amigos, como justamente dijimos hace un par de días cuando sacaron el trailer de la última squad de Remus Siege Llamada Red Hammer, ¿vale? El martillo rojo Tenemos nuevas skins, de hecho tenemos nuevos paquetes No sé que van a venir en paquetes, aunque acabo de recordar que si fritaron hace cosa de igual 2-3 meses Pero bueno, tenemos la colección Red Hammer Como veis, dice, el deber te llama y es hora de liarse a tiros Consigue los elementos de la colección Red Hammer a través de bundles, concretos R6 O mediante los paquetes de colección, concretos R6 o reconocimiento Que sí, amigo, que sí Bueno, vamos directamente al menú Ahí lo tenemos No, esto no, esto no quiero verlo, caraca Vale, vamos directamente a los paquetes que tenemos nueva colección Aquí tenemos Paquetes Red Hammer Una colección de unos 20 paquetes y el precio es el de siempre ¿Vale? Si le damos justamente a obtener paquetes Vemos que te cuestan 300 o 12.500 de fama ¿Vale? En este caso me cuesta un pelín menos Porque tengo, bueno, aquí no aparece Aquí, porque tengo el VIP, ¿vale? Tengo el Yarpass Premium en este Que te da un 10% de descuento de la tienda ¿Vale? Igualmente, como estés viendo Sería un total de 20 paquetes Te dan uno totalmente gratis Que eso, bueno, está siempre de agradecer y todo eso De momento no sé si van a sacar más gratis Yo diría que no Porque no han traído, no han sacado de venta Así que, bueno Como veis, la colección ahora completa te sale por un cojón y medio ¿Vale? Y además, pues de ambos No sé Yo no sé si los abriré No lo sé Puede ser que sí por Por coleccionismo Ya sabéis que soy muy coleccionista en todos estos aspectos La verdad De hecho, como veis, tengo un montonazo de paquetes y tal Vamos a ver la colección igualmente ¿Vale? Tengo que decir que son muy feos Lo siento mucho, pero son muy feos ¿Vale? Son muy feos Los uniformes Te los puedo incluso comprar Ahora, los cascos Casi en su gran mayoría son un destrozo de uniformes y tal Pero bueno Tenemos de Cermate Tenemos de Gojo Mira, tío, es que son horribles Mira esto Tenemos también de Thor En fin, no sé, no sé en qué han pensado Tenemos de Fuse ¿Vale? Que según ellos no es Fuse Es Fuse Que es, bueno, sin más Y tenemos de este señor que es Back Tengo que mirarlo porque no se me quedará Tenemos también los uniformes por aquí Es que los uniformes, mira No me gusta No... Este sí Me gusta mucho a mí el tema de las armaduras estas y tal Nada Y este, este sí Pero si os da cuenta Me recuerda muchísimo a la protección O la skin que tiene Oryx Del evento de Mutual Protocol Me recuerda muchísimo, la verdad Han hecho como un... Mejunje ahí Vale, tenemos estos cinco También tenemos Tecnología de Red Hammer Pero... Espera todo Para la gente que no sepa qué es Red Hammer exactamente Es la última squad que se ha unido como tal a Remus y Siege ¿Vale? Squad en este caso son Equipos dentro de la historia de Remus y Siege ¿Vale? Ya dentro de poco, eso espero Traeré toda la historia De hecho esto estoy grabando en directo ¿Vale? Y... Y bueno, hemos estado viendo de hecho un poco bastante la historia Y de hecho me ha gustado mucho He descubierto cosas que no sabía Tal y cual Cosas muy guapas Como por ejemplo Que Grimm es un matado en el juego Pero luego en la historia Grimm es un pedazo de mafioso ahí Pipa, pimpa Quiere matar a todo el mundo tú Pero bueno, tenemos aquí esta skin ¿Vale? De hecho No puedo ponerlo grande Abre aquí Este es el logo de Red Hammer Como estáis viendo justamente aquí Este de aquí Flash skin sin más, eh La verdad no Este es el logo Aquí se ve mucho mejor ¿Vale? Aquí Red Hammer Martillo rojo Eh... Creo que Red Hammer dentro de la historia del juego Es como el equipo más todoterreno Más inescrúpulos para así decirlo Vale, aquí más de lo mismo Aquí tenemos todas las cartitas Conjunto de Red Hammer De Fuse Tenemos a Zermate Gosho Bug Y Thor Es que no me gusta Es que no me gusta ninguna, tío O sea, es que me dices No, no, no No me gusta casi que ninguna Al final lo que habré comprando Lo he dicho y además Seguramente lo compré por... Por... Por fama ¿Vale? Eh... Bueno, vamos a hacer una cosa Mmm... Los podría incluso abrir O sea, abrir Pero me gustaría tener uno ahí Quieto Voy a comprarlo Vamos a comprarlo Vamos a abrirlo Pero me gustaría saber En los desafíos Que creo que es aquí Desafíos ¿Tendrá algún tipo de paquete extra? ¿No, verdad? No, diría que no Venga, vamos a comprarlo Vamos a abrir Como he dicho No me llama mucho Pero bueno Es lo que tenemos Los coleccionistas de este juego Somos unos incomprendidos Vale, obtenemos paquetes Este y me gasto estos Porque la verdad Gastarme aquí 60 pavos en esto No me parece Ahora, 200 y pico mil Bueno, tenemos ahí chapitas de sobra Yo creo Debloquear De hecho, le darle Ahí estamos Con el cemento Debloqueamos Vale Lo malo de esto Que de los 20 Voy a abrir 19 Uno lo quedaré ahí ¿Vale? Así que vamos a abrirlo todo Me da exactamente igual Lo que me toque Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué soniditos, señor Qué soniditos Eh, es diferente, ¿verdad? Es chulo ahí Con el sonidito ahí Y sí Me parecen bomberos Un cuerpo así De emergencia y tal No tengo nada En control de los bomberos Ni servicios de emergencia Pero no le pega Me toca quedar justamente Mira, este me gusta Tengo que quedar justamente Diecis... Bueno, uno ¿Vale? Este, mira Puede ser de los pocos Que me guste así Su casco Igualmente De todo No pondré nada Lo tendré por colección Pura y dura Pero Vale, 14 Vale, vamos a hacer una cosita Vale, aquí Ahí está He hecho una cazula ¿Vale, gente? Así luego Para hacer la miniatura Y tenerlo ahí también guardado Vale, las cartitas Voy a darle directamente con esto Bueno, si os dais cuenta Suena como muy metalúrgico ¿Verdad? Como una fábrica No sé realmente por qué Pero de hecho En su trailer También se veía como muy Muy rudo Como también como una fábrica No sé muy por qué Igual tiene que ver O igual esta cinemática Que tendremos Seguramente mañana o pasado Tiene algo que ver con esto Con Redhammer Sí o sí va a tener que ver Con alguna escuadra O con todas incluso Así que igual nos dicen Algo más de todos ellos Pero esto Se supone que esto O sea, esta colección Se supone Según creo recordar Iba a estar disponible Desde el 17 Hasta el 20 ¿Vale? Unos 3-4 días Así que por mi parte Aunque sea más fea Que un coño Lo siento mucho Me las voy a comprar Y tal Vale, 7 Venga, me quedaré con 1 Y ese 1 Pues se quedará ahí De recuerdo Para los anales De la historia No sé qué es lo que se quedará Sin darme Me da bastante igual También te digo Es como The Outbreak Al final me quedé con un paquete Porque la colección era Era horrible también Casi Bueno, casi todo lo guapo Bueno, todo lo guapo que tocaba Lo tengo Así, lo más pocho Me da igual Las cartitas Vale, me quedan 3 Por favor, no las líes Ese caramelo No las líes, ¿eh? Yo me puedo quedar con 1 Vale, el último Hay gente, el último Abrimos 1 El último Y ya está Atrás Vale, listo A ver qué es lo que Me ha faltado Bueno, justamente El casco de Fuse Bueno, pues me va Me da exactamente igual La verdad Así que esto por aquí Y amigos Ya tenemos esto Mira, sí, ya tenemos por aquí 4 días Lo que no han metido Ni eventos siquiera, tío Esto son de las cosas Que no me gustan La verdad Personalmente Por un lado Me gusta Que hayan sacado Una colección Exclusiva De una squad ¿Vale? Como si lo sacan De Wolfgar O de Go6 O de cualquier squad Que tengamos Pero por otro lado No me gusta Porque, tío Y un eventito Aunque sea No sé No sé, tío No sé, no sé No sé la verdad Pero bueno También Tampoco tenemos nada Absolutamente nada De Viper Strike Que es otra squad Que sacaron antes Que esta O después Bueno, no sé Pero bueno No tenemos absolutamente nada Amigos Vamos a despedir por aquí El videito Estamos en directo Actualmente Dando drops Así que amigos Os espero por aquí en directo ¿Vale? Mi canal es Oficiales Estamos por ahí En vivo En directo Mira, justamente Ahí una suscripción Eh, y si os queréis suscribir Como en este caso Mudito Yo, más que contento Feliz Y pues esas cositas ¿Vale? Mi gente ¿Esto qué es? Vale, vamos a Caracterio de pantalla Y sin más Amigos, lo he dicho Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Apoyen los vídeos Like arriba Y suscripción si no lo estás Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo